¡Ay, Goku! ¡Va por setas! Aunque no lo creáis, es diciembre que ya no se podrían coger, pero no ha hecho frío y casi no ha llovido hasta ahora, pues están saliendo Y las primeras tres setitas, ¿eh? Y no acabamos más de salir, si lo sé, lo hago todo en del tirón Hay que cortarlas por la base Ahí ¡Traca! ¡Oh, qué limpita está! ¡Qué sana! ¡Ale, ya la cesta! Hay que ir siempre con cesta porque si no, las esporas que van tirando pues se quedarían dentro de la bolsa de plástico y no iríamos sembrando Y aquí tenéis un invento barato que es una bolsa de las naranjas pues que como tiene agujeritos, ahí podéis echar las setas y también van soltando las esporas Fijaros aquí, por ejemplo, de otras setas, los blancos son todo esporas y por los agujerillos pues habrán caído muchas y hemos ido plantando setas ¿A que sí, Goku? Si no, pues todas las esporas dentro de la puta bolsa de plástico y nos quedamos sin setas Así que ya sabéis Vale, vamos a seguir buscando Bueno, pues llevamos un ratillo nada más Llevaremos 5 o 10 minutos y ya veis, la cesta ya por abajo se está llenando y mirad, mirad lo que hemos encontrado Estas negras son las que más nos gustan Deciros, estos son setas de cardo Pleoratus, lo que sea No sabemos exactamente si son Pleoratus estreatum Pleoratus no sé qué Algunas eran, pero vamos, comúnmente conocidas como setas de cardo o como decían... Gatuña Las negras negras de Gatuña Vale, y como veis Fijaros, aquí Todo lo blanco que ha soltado son esporas pues para que el año que viene haya más setas Volvemos a cortar ahí Hostia, mira Madre mía, sana, sana, sana Por ejemplo, fijaros aquí Vamos a hacer un experimento Aunque no se hace Hemos dejado estas pequeñitas pues por no cortarlas Pero vendremos aquí la semana que viene Y estarán igual Creemos que según salen Si hay algún experto en micología que nos lo comente Uy, que quita al Goku aquí del plano Si hay algún experto pues que nos lo comente Porque casi seguro que según salen Así se quedan No crecen mucho más Y bueno, continuemos Fijaros, fijaros lo que ha encontrado Goku Pedazo de seta Vaya manopla de seta Dale la vuelta a ver cómo están Madre mía Fijaos, qué limpitas que están Esa enséñala más Esa enséñala más No, pero ahora cuando la cortes Corta ahí, corta ahí Por el tallo Con la navajilla Tiki, tiki, tiki A ver Madre mía Sana, sana Limpita, limpita Luego ya os explicaremos Cómo limpiarlas y demás Y fijaros, de nuevo ahí El hueco Pues que ha echado ya sus esporitas Llevamos un ratillo sin coger O sea, que nos ha dado una alegría estas dos Hemos empezado muy fuerte Pero luego nos hemos quedado ahí a medias Daros aquí, que vemos varias Daros cuenta de que Siempre que veis una seta Mirad más Porque suelen estar juntas en corros Y donde hay una, pues seguramente puede haber más Continuemos Aquí un ejemplo de setas que ya no cogemos Porque están pochas Ya han llegado al final de su vida útil Y como hay más frío y más humedad Pues se van Se van pudriendo Si os dais cuenta es que están ahí Blandurrias, blandurrias Incluso esa muy negra Pues esas hay que dejarlas ahí Para que el año que viene Nos den más Madre mía Y nos íbamos desilusionando Porque no encontrábamos Fijaros, fijaros Que setón hay ahí Proceda, proceda Madre mía Y hay varias ahí Uy Madre mía Que setón Y fijaros, fijaros el tamaño de la cesta Y fijaros el tamaño De este montón de setas Eso sí, hay que cortarlas con cuidado Porque hay unos zurullos ahí Que no va a ser que sean contaminantes Y fijaros, ¿eh? Como va la cesta Y ahí han cortado ya, ¿eh? Fijaros ahí debajo Ahí han cortado ya Qué mamones Ha sido a gusto Luego os enseñaremos A cómo limpiarlas Cómo secarlas Y cómo cocinarlas Porque esta noche Es noche buena Y nos las vamos a comer A ver cómo lo hacemos Para la mierda Ahora Vamos a ver Madre mía He batido todos los récords ¡Ay, ay! Que está rozando la mierda Una seta ¡Oh, Dios mío! Vamos a comer setas con mierda Madre mía Madre mía ¿Quién tiene el récord ahora? ¿Quién tiene el récord? ¡Goku tiene el récord! Porque estas las ha encontrado ¡Goku! Y mira, ¿eh? Levanta la cesta ahora luego Cuando cojas esa Fíjate ahí Ahí había más Mira, esos son todotallos ¿No? Eso, pa' que lo coges ¡Prosigamos! Pues ya hemos vuelto a casa Y como veis Fijaros Todo esto Es lo que ha caído Las esporas que han caído De una seta Que estaba encima de esa Si lleváramos una bolsa de plástico En lugar de esta de mimbre Pues se quedarían todas las esporas dentro Y no iríamos sembrando Entre comillas O sea, lo que hay que hacer es Con este tipo de cestas Ir a recoger las setas Bueno, pues vamos a proceder ahora A limpiar las seticas Una cosa muy importante Es que hay que intentar No lavarlas O sea, coger Limpiarlas así por encima Todo el barro y la tierra que tengan Y por abajo con un cepillito Pues también Vale Si no queda otro remedio Pues habrá que utilizar agua Para limpiarlas Pero hay que intentar mojarlas Lo menos posible Porque las setas al final Son prácticamente esponjas Y te van a absorber mucho líquido Y entonces Pues luego no va Va a echar demasiada agua Nosotros lo que solemos hacer es Pues las setas Que están así más limpias Como esta Como esta Que no tiene mucha cosa Pues utilizarlas para revueltos Y demás Igual otras que están más sucias Pues yo que sé Como esta Mira que está llena de mierda Y tiene mucha suciedad Por abajo y tal Pues ya esta sí Que lavarlas bien con el agua Y utilizarlas por ejemplo Para un guiso Y con eso pues No te va a afectar tanto Y que tengan demasiada agua Las setas Al final Hemos optado por Lavarlas a lo bestia Aunque esto no se debería de hacer Luego las pondremos En un papel absorbente Y Pues la iremos quitándole El exceso de humedad Y No lo sé Yo no lo sé Yo no lo sé Gracias. También lo que se puede intentar es sacudirlas lo máximo posible para quitarles el exceso de agua. ¿Y si no dejan las que se ve? También a lo leo. Que se seque. Míralas a ver, porque yo aquí no veo mucho con las putas de agua. No, yo luego las voy mirando. Si queda algo de sociedad. Cuando se van a acampar aquí, bueno, pues ya están limpias y lavaditas. Ya lo último que os quería decir, pues muy importante siempre, solo coger las setas que conozcáis. Nosotros, aparte de este tipo de setas, pues cogemos alguna vez champiñones, de pie azul o boletos, por ejemplo. Pero siempre es muy importante coger solo las que conozcáis. Estas, en teoría, son de la familia de las pleoratus. Luego os pondré bien el nombre y lo único estaba buscando, pero creo que las echamos todas a un pollo que hicimos ayer y que no podré grabar, porque cuando llegué ya estaba hecho. Hay dos tipos de pleoratus. Pleoratus ostreatum. Esa es la negra, Pablo. Pues esta es la negra, pero es que sigue teniendo... Hay unas de estas que son muy negras por encima, pero luego además tienen el tallo muy en el centro. Bueno, pero eso depende de cómo hayan las filetas. ¡No se sabe! Eso no tiene que ver que sea una que sea de otra, Pablo. Bueno, el caso es que hay unas que son pleoratus ostreatum, que creo que son estas. Ya lo miraré, o si hay algún micólogo que nos lo pueda decir. Pues tienen forma de ostra, si os fijáis. Y tienen el tallo siempre en un lado. Si os fijáis, esta pequeña, por ejemplo, lo tiene en todo el medio. Estas no se deben de coger, pero seguramente sería un montón de estas que están unidas y al cortar nos las hemos llevado. Y bueno, yo creo que... Mirad, por ejemplo, esta lo tiene muy en el centro, el tallo, el pie de la seta. Bueno, pues con esto creo que acabamos. Bueno, luego veremos cómo las hacemos. No sé si son estas las setas que vimos el otro día, porque esto parece que está cortado muy recientemente. Pero mirad, si son, ya lo veremos en las fotos, esta apenas ha crecido. Así que ya lo veis, una vez que salen tampoco crecen mucho más. La corto, mire.